Pequeño tip que supongo que muchos se han dado cuenta. Pero bueno, por si alguno es medio nuevo y no lo ha tenido muy en cuenta, cuando trabajamos con este tipo de madera, playbook, contrachapado, muchas suelen venir con este tipo de terminaciones en los cantos. Esto es para que no les entre humedad y tal, una vez que están fabricadas las planchas, ¿vale? Lo adecuado para hacer estos casos es cortarlo. O sea, yo normalmente si fuera un mueble para un cliente, igual lo que tengo que entregar súper fino, pues lo que haría es quitar medio centímetro, dos milímetros, tres, lo que pueda con el medio que tengo, para que quede bien y simplemente dispensar. ¿Por qué? Porque lijarlo da un trabajo árbol, se puede lijar también, pero lijarlo es súper complicado. Se puede llegar a cepillar también, también es súper complicado. Cepillar canto de playbook no es muy aconsejable. Lo que yo hago fácilmente es, si tengo una parte de atrás, por ejemplo, que va a quedar cubierta, tiro todas las partes con pintada de canto hacia el lado de atrás del mueble. Esa es una forma. Bueno, ya te digo, lijarlo, bueno, pues les muestro acá un poco. Esto lo he estado lijando y lo lijé un montón. Igualmente, en la parte de esta de aquí, pues queda un poco del azul. Así que como ven, no es una muy buena opción. Y ya le digo, cepillar cantos de playbook se puede, pero tiene sus trucos. Salvo que tengamos una máquina estacionaria, que ahí puede cambiar un poco. Pero bueno, como no todos tenemos esas ventajas, yo creo que un truco bueno y rápido es ese, ¿no? Tirarlo todo para el fondo del armario, en este caso. Y ahí o queda contra la pared o si lleva un fondo, pues mira, tampoco se va a ver. Entonces ya está. Raúl, manera reclamada, tip rápido. Gracias. Gracias.